Navidad, porque las principales ciudades del mundo viven la Navidad con fiestas y en pistas de patinaje. Empezamos en Sydney, Australia, donde ofrecen espectáculos de luces en catedrales. Cuando ya se cuentan las horas para la llegada de la Navidad, en distintos países ya se siente el espíritu festivo. En Sydney, Australia, uno de los primeros países donde llegará Papá Noel. En la fachada de la catedral ya se proyectan espectáculos de luces con imágenes alusivas y, por supuesto, música navideña. En Bruselas, el interior de una iglesia se ha convertido en un lugar de entretenimiento. Por temporada navideña han montado una pista de patinaje, una verdadera atracción turística de la ciudad. La pista de hielo forma parte del mercado navideño, que se celebrará hasta el 7 de enero. En otras ciudades ya se encuentran disfrutando de la llamada cerveza navideña. ¡Felicidades! En Tokio, cientos de personas disfrazadas de santa salieron a las calles para contagiar a todos del espíritu festivo. Los Papá Noeles, en su mayoría trabajadores de oficina, cambiaron su vestimenta de negocios por los trajes rojos. Repartieron regalos, saludaron a los transeúntes y hasta realizaron actividades de limpieza. Luces brillantes y elegantes decoraciones han cubierto parte de Johannesburgo en un esfuerzo por difundir la alegría de la Navidad.